Aprendimos a creer que es de la estrella donde el sol recabra una que puso un cerco a la muerte aquí se queda la cara la entrañame transparencia donde tú tienes la presencia el comandante se llevará El comandante? Vienes quemando la misa los soles de primavera para plantarla la luz de tu sonrisa aquí se queda la cara la entrañame transparencia de tu querida presencia comandante se llevará con la luz de tu pero con la luz de tu sonrisa ...cuando por el santo de la cana... ...se despierta para verte aquí... ...se queda la mirada... ...la entraña de transparencia... ...de tu querida presencia... ...comandante de Guevara... ...comandante de la cana... ...la pancia... ...la pancia... ...que la süffera... ...el señorita... i no y y y y y y y y ¡Ah, ya mam! ¡Más, moyo! ¡Más, moya lepsa! ¡Más, moya lepsa! ¡Más, moya lepsa!